bienvenidos de nuevo al canal a los que seguís aquí millones de gracias a los que acabáis de ristar bienvenidos me levanta hace un rato y estaba en plan de pensando bueno no sé si grabar hoy no sé cuando empecé a hacerme el café ya después de dar el desayuno no a lavarme la cara y todo digo qué mejor forma que empezar el vídeo que con un café litó porque así es como o sea esto es como algo de mi canal hay muchos cafés en mi vídeo estoy rompiendo el hielo como puedo que hace este niño enterrándose que hace este niño enterrándose en cojines estoy rompiendo el hielo como puedo sé que mucha gente esperará una explicación de por qué desapareció tanto y no sé si la voy a dar si no la voy a dar pero os tengo que decir que si he tomado este descanso es porque realmente lo necesitaba solamente porque esté ocupada con otras cosas y así que también sino porque llegó un momento en el que estaba como también un poco asqueada de no es el querer dar gusto a la gente es el no querer encontrarme comentarios malos y aún así aún aún detrás de todo el esfuerzo y todo seguir encontrármelos que sé que mucha gente dirá es igual porque cuando te expones a las redes es lo que te llevas pero pues no 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 le voy a dar vuelta donde está mickey lo deja por aquí enterrado donde está mickey y de pelota ¡Dile hola a los vecinos! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! Así que tema parque y estar fuera está cancelado hasta las 5 o las 6, que baja un poco. Así que nos ha venido fenomenal estar en Target. Ella ha hecho sus mandaos. Yo, bueno, estar en Target siempre es entretenido. Luego he hecho mis mandaos y ahora he vuelto a casa. He puesto a Noa a dormir y voy a comer curry que preparo la noche pao. Ok, 7 de la mañana del sábado. Bueno, me acabo de preparar el cafelito porque viene mi amiga Brenna a recogerme para ir a la clase de las 8 y cuarto junta. Se va de viaje hoy y esta va a ser nuestra despedida. Así que literal que me llevo la taza y todo el coche porque va a estar aquí en 5 minutos. Pero no pasa nada. Ayer por la tarde también fuimos a clase juntas y también me llevé el café por la tarde. Y luego me espera un día. Creo que Pau me va a recoger allí. Pero no sé por qué no ha pasado la noche regular. No tengo muy claro el plan. Pero bueno, lo que sí tengo claro es que me voy a clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cosas que vivimos durante nuestra vida que en el momento nos pueden afectar y no nos damos cuenta. Y a lo largo de los años, cuando ya pides ayuda y así, de repente dices, joder, pues todo esto que hago. O como soy, o porque todas estas experiencias y todas estas relaciones van formando a la persona que eres. Y la personalidad que tienes, de repente, pues como que todo te cobra sentido, ¿no? Siento como que tengo que justificar cada palabra que digo porque me da como miedo que se retuerza. En el vídeo anterior dije, estoy pasando un montón de tiempo de calidad con Noah. Y alguien dijo en plan, como que hasta entonces no había pasado tiempo de calidad con Noah. Digo, no es eso, ¿eh? Bueno, no sé, es que me parece absurdo tener que como explicar esto. El caso es que ser madre por primera vez es un cambio súper grande. Como estás haciendo algo por primera vez en tu vida. Complicado, es difícil y no bien, no bien, o sea, es una experiencia que no viene con libro de instrucciones. Hacerlo en otro país, en otro idioma, pues eso, sin ayuda, simplemente es como una complicación más. A todo esto se le apunta para bien o para mal. O sea, las cosas que me afectan positivamente me afectan a lo grande y las cosas que me afectan negativamente, pues también. Creo que sin dar muchísimos detalles es muy fácil entender que todos tenemos altos y bajos y que a veces en un alto y en un bajo necesita parar, descansar para poder continuar. Y eso es básicamente lo que he hecho. Llego un momento en el que estaba tan agobiada de, pues eso, correr para un sitio para cosas de Noah. Correr para otro sitio para quedar con Pau, para yo poder trabajar. Volver a casa, hacer las cosas de la casa y no sé cuánto. Por cierto, otra cosa, ahora que digo las cosas de la casa. Que decían, aquí va, tiene alguien que le ayude la casa. La persona que venía a ayudarme duró un mes, ¿vale? O sea, trabajaba de jueves, de lunes a jueves y tenía los viernes libres y aquí venía los viernes. Entonces consiguió un trabajo de lunes a viernes, dejó de venir y yo no busqué a nadie más. Lo dejé pasar. También nos fuimos a Tulum, o sea, esto hace ya mucho. Es marzo, abril, cuando ya dejó de venir. Como muchas tareas y luego dedicarle tiempo a YouTube, sacar el tiempo para editar, subirlo. Y luego entrar en YouTube y ver comentarios. Era como yo pensar, no llego a todo, no llego a todo, no estoy haciendo nada al 100% bien. Y de repente leer estos comentarios era como, vale, pues entonces, pues para eso no lo hago, ¿no? Estaba como frustrada, enfadada, pensando pues eso, para esto, para sentirme así, pues paro y a tomar viento. Ha sido como un parón bastante reconfortante también. Que yo no cuente todo esto no significa que no esté pasando. Por eso es tan importante no juzgar la vida del vecino, incluso cuando pensamos que lo sabemos todos. Porque igual no sabemos todo y porque lo que se dice es como una mancha de vino o una mancha de algo que cueste mucho quitar. Igual puedes pedir perdón, pero lo dicho, dicho queda. Y sobre todo cuando no sabes qué pasa por el otro lado, o qué pasa en la vida de la otra persona, o qué pasa en la cabeza de la otra persona, es mejor cerrar el pico. Porque todos tenemos una opinión, sí. Pero que todos tengamos una opinión no significa que tengamos que ir cantando la dos cuatro vientos. O sea, es tu opinión. Si la otra persona no te la pide, pues te la quedas para ti y ya está. Igual que la otra persona se quedará la suya. Quiero que sea un espacio en el que todos estamos a gusto. Preferiría que se quedase la gente a la que realmente le interesa el contenido, a la que realmente disfruta viendo los vídeos. Y si te gusté en un momento del pasado y ahora no te gustó, no hay ningún tipo de problema. O sea, a mí también me pasa. De repente me gusta mucho un canal y de repente no me gusta. De repente sigo a alguien en Instagram y de repente he sido dejar de seguir. Prefiero como que nos quedemos los contados. Ahora viene una etapa súper emocionante. La semana que viene, en el vídeo de la semana que viene os contaré más. Pero eso. Aunque sepamos que se comparte lo más bonito y que también todos tenemos nuestra carga. Al final la mente es como que se queda siempre con lo bonito. No quiero que nadie llegue a mi canal y se vaya sintiéndose. Joder, pues mi vida esto. Todos tenemos este tipo de tareas y momentos coñazos, pero que nunca llegan a ver la luz del sol, pero sí la luz de internet. Y eso sí que es algo que yo quiero compartir porque como que yo también he estado como en esos momentos de, tío, a todo el mundo le va todo bien y esto siempre me pasa a mí. No quiero que nadie se vaya de mi canal sintiéndose de esa manera. Así que dicho todo esto, me propongo subir vídeos semanalmente a YouTube. Estoy súper contenta y súper agradecida de todos los que lleváis tanto tiempo en el canal. Creo que han pasado tantas cosas, tantos cambios y me parece increíble eso. Me parece increíble todo lo que ha cambiado mi vida. Supongo que todo lo que habrá cambiado y evolucionado también la vuestra. Y aún así todavía estamos aquí. Así que millones de gracias. Espero que si no estáis suscritos al canal os suscribáis si tenéis ganas de ver pues eso, esta próxima etapa. No vamos a España este verano, pero vienen cosas bastante emocionantes. Así que nada, os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos aquí en el siguiente. Voy a editar este vídeo, hoy es sábado. Voy a editar este vídeo corriendo y lo voy a tener mañana domingo. Y ahora ya los vídeos sí que van a ser mucho más actualizados. Ha pasado un buen rato, he estado editando. Pau volvió, preparó tacos, le dimos de cena a la Noa. Me he metido en YouTube desde que subí el vídeo de... Cuando he dicho que he desconectado de redes sociales, que realmente he desconectado. No solo de subir, sino también he entrado en Instagram aquí y allí. Pero no he estado tan enganchada, por decirlo de alguna manera, como solía estar antes. No sé, es como que he desconectado y realmente he estado a otra cosa. Eso, tampoco me había metido en mi perfil de YouTube a ver comentarios y no sé qué. Millones de gracias a todas las que os figuráis que algo ha estado pasando. He estado editando el vídeo y digo, o sea, es que he vuelto a no decir nada. Y he vuelto a no decir nada, os prometo, por el miedo a decir demasiado. Pero básicamente es como que he estado lidiando con un montón de pensamientos intrusivos súper, pues eso, agotadores. De que estos que te dejan sin energía, provocándome un montón de ansiedad. Antes en mi vida ya he lidiado con ansiedad y pensamientos intrusivos. Y habiendo entrado en YouTube es como que me entra un poco el genio. Y soy más directa. Y le he dicho a Pau, digo, es que no sé si subir las buenas noticias directamente. Y que se las merienden y es como hace todo el mundo. En plan, pues todo me va fenomenal. O si subir este vídeo, que realmente la intención de entrar de este vídeo es eso. Es decir, joder, van a pasar cosas buenas, están pasando cosas buenas. O sea, que estés pasando una mala racha no quiere decir que durante esa mala racha no estén pasando otras cosas buenas, ¿vale? O sea, y yo estoy agradecida de la vida que tengo, del apoyo que tengo con Pau. Agradecida un montón con Noa y con Gigi, que tengo una suerte que no me la... Pero eso no anula que te puedas sentir triste. O sea, y evidentemente que de fuera, lo que he estado comentando antes, que de fuera la gente pueda pensar que lo tienes todo. Es como, aun teniéndolo todo, yo me imagino que la gente millonaria también tendrá sus problemas, sus preocupaciones, sus miedos, sus inseguridades. Y muchas veces quienes nos pensamos que lo tienen todo, no lo tienen todo. Así que eso, pues no juzgar tanto. Sí he tenido que pasar por dos meses de no subir vídeo. He estado muchos años subiendo vídeo. Todo esto viene porque el vídeo anterior era una colaboración con Yepoda. Evidentemente, si tengo un contrato con ellos, tengo que cumplir. ¿Que con vosotros también tengo que cumplir? Pues también tengo que cumplir, pero no hay... Por supuesto, vale, a muchos de los comentarios negativos me interesa el dinero. Que parece que lo hago con dinero. Todos los años que no he estado haciendo YouTube por dinero. Ni siquiera el dinero de YouTube porque no lo podía cobrar porque no podía trabajar en Estados Unidos. O sea, dinero que tuve que decir a YouTube, no voy a cobrar. Empezamos de cero el día que me llegó mi permiso de trabajo. Creo que esto nunca lo he contado, pero ahí lo lleváis. No he hecho YouTube por dinero antes. ¿Colaboraciones? La cantidad de canales, sobre todo americanos, que sigo, que todos los vídeos son patrocinados. Todos los vídeos. Es su trabajo. Y luego viene la otra parte, en plan de si es su trabajo no te lo estás tomando en serio porque no estás tomando vídeo. La gente se toma a bajas. Si no respeto a mis seguidores, claro que lo respeto, pero sé también y está comprobado que muchos de vosotros me dejáis mensajes rollo. No pasa nada, tómate el tiempo. Todas necesitamos. Todas somos madres, pero todas necesitamos un momento, no sé cuánto. Y es como si quedo el viernes con una amiga y le digo, mira, no puedo ir porque no me encuentro bien. ¿Se va a enfadar conmigo? ¿Va a pensar que le he fallado? No. Simplemente que no me encuentro bien. Pues trato de verlo así. Yepoda es un contrato. Es algo, por así decirlo, de negocios que igual puedo renegociar, pero que también me provoca mucha ansiedad hacer eso. Porque es como, tampoco tengo tantísimas colaboraciones, cómo voy a fallar, cómo viene otra vez toda la culpa y todos esos pensamientos. Y por otro lado, para mí tampoco es fácil irme de YouTube y decir, me olvido de YouTube, ¿no? ¿Creéis que no le doy vueltas? Y sin querer dar muchos detalles, para no pisarme la lengua, pero me quedo corta y parece que me la voy a pisar igualmente. Es muy complicado cuando quieres hacer las cosas bien, se me resultó que estén así. Gracias a todas las que entendéis. Ahora que sabéis un poco más y antes sin saber nada también. Y a los que no os gusta, habéis perdido el interés, todo eso. O sea, de verdad que es que lo entiendo perfectamente. Porque a mí también me ha pasado lo que he dicho, que de repente me gusta alguien y a los meses, a los años digo, pues ya no congenio tanto, ¿no? Porque ya no estoy en el mismo momento vital, lo que sea. Y luego, por otro lado, es como, todas tenemos trabajo, todas tenemos hijos, todas tenemos no sé qué. Y todas las que decís que tenéis trabajos, hijos, maridos, no tenéis ninguna preocupación, ni ningún problema, ni ningún miedo, ni ninguna inseguridad. Todas tenemos trabajos, hijos, inseguridades, miedos. En fin, han salido hasta los helicópteros de Los Ángeles. Vamos a cenar tacos y con suerte este vídeo se sigue subiendo a internet. ¿Qué sabor es este? ¿Guava? No, este es el de jengibre con algo. Estamos viendo homicidio en Los Ángeles. Vimos la temporada 1 que era en Nueva York y ahora estamos viendo la de Los Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias!